En pasados días se confirmó una fuerte lesión en Bruno Amione, la cual lo dejará inactivo por hasta cuatro semanas. Ahora también se sumó el zaguero Hugo Rodríguez, quien fue operado del hombre izquierdo luego de sufrir una luxación, informándose que el jugador tardará alrededor de cinco semanas en recuperarse, perdiendo Santos a dos hombres muy importantes en la línea defensiva para la parte final del torneo. De acuerdo al reporte médico del club, el defensor Bruno Amione presenta un esguince grado 2 en el ligamento colateral medial en la rodilla izquierda, y tardará de tres a cuatro semanas en rehabilitarse. En cuanto a Hugo Rodríguez, el zaguero central fue operado satisfactoriamente, luego de presentar una luxación de la articulación acromeo-clavicular del hombro izquierdo, estimándose un tiempo de recuperación de cuatro a cinco semanas. Los dos jugadores vieron acción en la jornada pasada cuando visitaron a Querétaro, terminando lamentablemente con lesiones de consideración que los dejan fuera de casi toda la parte final del clausurio. Obligando al técnico Nacho Ambriz a decidirse por otros elementos para el siguiente partido en el que recibirán la visita del Cosa Azul, uno de los líderes del actual torneo. Emanuel Echeverría, canterano de Santos Laguna, quien ha recibido la oportunidad de Nacho Ambriz para estar como titular en los últimos dos juegos en los que obtuvieron la victoria, habló del momento que está viviendo. Estoy muy contento porque el profe me está dando la confianza. Intento disfrutar al máximo cada partido, dejar todo, lo mejor de mí y simplemente disfruto. Más que nada lo disfruto como me lo pide el técnico, realmente los compañeros me han arropado desde el primer partido y eso me ha ayudado mucho para poder dar el máximo. Durante los últimos días Harold Preciado ha estado bajo el foco de todos los medios de comunicación nacionales e internacionales, esto teniendo en cuenta la suspensión por presunto dopaje que recibió el delantero por parte del fútbol mexicano, generando una fuerte polémica en el entorno del jugador y Santos Laguna, actual equipo del cafetero. A pesar de las fuertes acusaciones en contra de Harold Preciado, Dante Lizalde, presidente de Santos Laguna, mostró su respaldo por el delantero colombiano, quien en la actualidad sigue trabajando para mostrar su inocencia a pesar de que estaría buscando nuevos horizontes para la presente temporada. Harold Preciado tomó contundente decisión sobre su futuro. Ante la fuerte polémica que se ha formado por la sanción que recibió por presunto dopaje, Harold Preciado habría tomado una contundente decisión sobre su futuro, pues según dio a conocer Mariano Olsen, periodista de WinSports, el delantero estaría trabajando para rescindir su contrato con el club, el cual terminaba el 31 de diciembre del 2024. Harold Preciado negocia por estas horas con el club Santos Laguna de México la rescisión de su contrato que concluye el 31 de diciembre. El delantero fue suspendido provisionalmente por la Comisión Antidopaje de México debido a un presunto caso de doping positivo, fueron las palabras del comunicador. Vale recordar que en la presente temporada, Harold Preciado estaba realizando una temporada importante con Santos Laguna, pues durante el torneo 2023-2024 disputó 25 juegos y logró anotar 16 goles, convirtiéndose en uno de los jugadores más relevantes del equipo en los últimos años. Los Tigres reciben la noche del martes en el volcán al Columbus Crew en la vuelta de los cuartos de final de la CONCACAF Champions Cup. La eliminatoria está completamente abierta después del empate de la semana pasada en territorio americano. Los felinos buscarán que su guarida pese para seguir soñando con ir al Mundial de Clubes. Cabe la posibilidad de que en la siguiente ronda se enfrenten a los rayados de Monterrey, aunque queda mucho en juego todavía. En la ida, los visitantes se adelantaron, conducto de un complicado cabezazo de André Pierre Yignac, cuyo remate a segundo poste fue imposible para el arquero del cuadro de la Major League Soccer. Sin embargo, Columbus empató a pocos minutos del medio tiempo y el resultado se mantuvo hasta culminados los primeros 90, a pesar de que los estadounidenses jugaron con un hombre menos los momentos finales del complementario. Cabe recordar que el gol de visitante es el principal criterio de desempate, por lo que Robert Dantes y Boldy y compañía deberán ser sólidos en defensa antes de pensar en abrir el marcador. Seguramente los visitantes plantearán un partido que les permita hacer daño al contragolpe, aunque ello signifique cederle la iniciativa a una ofensiva capaz de hacer daño desde diversos frentes. La última vez que jugaron en casa en dicho torneo, los Tigres le hicieron 4 goles al Orlando City. Luego de ocho exitosos años, afirma el Grupo Financiero y el Club Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León firmaron una extensión de la alianza que llevan desde hace casi una década, con lo que este acuerdo llegará hasta 2027. Este nuevo acuerdo se formalizó el 4 de abril en la cancha del Volcán Estadio de la Autónoma de Nuevo León con la participación de Mauricio Culebro Galván, presidente del club, Antonio Sancho, vicepresidente deportivo y otros mandos corporativos de los Tigres, el club más ganador y exitoso de los últimos años en México. Estamos muy contentos con esta gran alianza que nos ha permitido construir una historia de éxitos y de orgullo con el Club Tigres. Durante estos ocho años de crecimiento conjunto, ha sido un gusto poder fortalecer nuestra relación con el club. Son muchos los beneficios que se han alcanzado para ambas instituciones, cuya imagen y presencia se han proyectado a nivel nacional e internacional. Y para los aficionados de Tigres que a partir de esta alianza han tenido acceso a importantes beneficios y a productos y servicios diseñados exclusivamente para ellos, señaló Francisco Javier González Lozano, director general adjunto de negocios de Afirma y Grupo Financiero. Alineaciones Tigres vs Columbus Crew Vuelta a cuartos de final con K-Champions Tigres Felipe Rodríguez Jesús Zangulo Samir Diego Reyes Guido Pizarro Javier Aquino Marcelo Flores Juan Bruneta Fernando Gorriarán Jesús Garza Y André Pirri Ignacto Columbus Patrick Schur Derrick Jones Rudy Camacho Steven Moreira Mohamed Farsi Yao Yebaa Darling Tognak Jeven Cheverco Diego Rossi Marino Ginestrosa Cucho Hernández En el programa Fútbol Picante, como es costumbre, indicaron que el gol de Javier Hernández el sábado contra Puebla fue fuera de lugar. Pero mientras se debatía esta situación entre los comentaristas acostumbrados a denostar a Guadalajara, Jorge Pietrasanta recordó que en el 2017 el propio André Pierre Yignac reconoció que habían perdido justamente esa final. Yo escuché a uno de tus jugadores que había ganado bien el Guadalajara, lo dijo Yignac a la prensa. Lo que estoy diciendo es que otra cosa pudo ser. La jugada no fue penalti. Debieron expulsar a dos de Tigres, a Javier Aquino y a Yignac. Eso fue en 2017 y siguen jodiendo con eso. Fue parte de lo que explicó el narrador mientras le lanzó la pregunta a Ferretti si seguía ardido por aquel partido. Inclusive él después de seis meses asume y dice que sí me equivoqué. No concluyó la frase. Ganó bien. Robado. Tantito. En vez de siete serían ocho. Comentó Ferretti en ESPN. Ha concluido la fase de cuerdos de final del clausura 2024 de la Liga MX y con ello se da paso a las semifinales del torneo, en lo que será la antesala de la gran final del fútbol mexicano y el Club América ha llegado hasta esta instancia después de haber eliminado al Club Pachuca con un gol de Julián Quiñones en los últimos minutos que le regresó la vida al equipo a su crema, que vio cerca una nueva eliminación a manos de los hidalguenses hasta la aparición de su delantero estrella. El tratarse de una liguilla y más en una instancia de semifinales, ahora todos los rivales con los que podría cruzarse el Club América son realmente difíciles, y esto no será la excepción con el Club Deportivo Guadalajara, el más grande rival en la historia que han tenido las Águilas, que accedió hasta aquí después de haber eliminado de manera sorpresiva al Deportivo Toluca, al que no le permitieron anotar goles los dos partidos a pesar de que los Diablos Rojos llegaban como la mejor ofensiva del fútbol mexicano. Sin duda alguna que este choque entre América y el Guadalajara es la llave de semifinales más atractiva que tendrá el Clausura 2024, en lo que será una reedición de las semifinales del pasado Clausura 2023, en donde ambos equipos se cruzaron y el resultado fue muy negativo para el equipo a su crema, que fue eliminado por el rebaño, lo que por consecuencia trajo la salida de Fernando Ortiz de la dirección técnica y abrió la puerta a la llegada de André Yardín. En las primeras horas de la tarde de este lunes 13 de mayo se han confirmado los horarios para ambos choques de semifinales del Clausura 2024, pero el fútbol mexicano tiene un pequeño problema con los horarios y otros eventos que habrá durante el fin de semana cuando se disputarán los partidos de vuelta de ambas llaves eliminatorias. Después de que América dejó fuera de los cuartos de final a Pachuca con un gol de último minuto de Julián Quiñones, los dirigidos por André Yardín se volverán a ver las caras ante Chivas en la etapa de semifinales, tal y como ocurrió el pasado clausura 2023 donde en su momento los dirigidos por Belko Pagnovic salieron victoriosos en la cancha del Estadio Azteca. Cabe señalar que en esta ocasión las cosas eran muy parecidas, ya que una vez más las águilas llegan con una mejor posición en la tabla, por lo que las semifinales de ida se jugarán en el Estadio Akron y la vuelta en la cancha del Coloso de Santa Úrsula. No obstante y a diferencia de aquel encuentro de hace un año, ahora los cremas llegan con la ventaja de ser los actuales campeones del fútbol mexicano y además contar con una mejor plantilla. Sin embargo y como a lo largo de los últimos meses América no podrá hacer uso de toda su plantilla debido a dos bajas que abran la línea defensiva, se trata de Sebastián Cáceres quien ha mostrado una gran recuperación y finalmente Kevin Álvarez quien se bajó de la convocatoria de último minuto. Las semifinales de vuelta entre América y Huachuca dejaron un sinfín de postales que pasaran para la historia de la Liga MX. Sin duda alguna una de las más recordadas era la del efusivo festejo de Julián Quiñones luego de marcar el gol que le dieron las águilas el pase a las semifinales. Sin embargo otra de las que más gustó al americanismo fue la de la reacción de André Yardín cuando se consumó la clasificación del cuadro de Cuapa. No obstante una que pasó totalmente desapercibida fue el mítico abrazo entre Eric Sánchez y Paulo Víctor el auxiliar técnico de André Yardín. Y es que si bien el clausura 2024 se encuentra en la recta final, el fútbol de estufa dio inicio desde hace algunas semanas y precisamente el nombre de Eric Sánchez es uno de los que ha estado ligado al conjunto azul crema desde hace ya varios torneos. Ante esto, este gesto entre el mediocampista de los Tuzos y Paulo Víctor fue tomado como un posible guiño del mexicano con la institución azul crema de cara al mercado de verano que está por llegar. Después de que terminara la etapa de Paulo Aguilar en el Club América el equipo azul crema estuvo buscando un lateral derecho que fuera capaz de heredar todo lo que hizo el que para muchos es el mejor lateral derecho en la historia de las águilas, pero simplemente nadie era capaz de llenar los zapatos que dejó el sinaloense, que fue una garantía para el equipo de Cuapa durante más de una década en esta posición. Tras el fracaso del clausura 2023, en donde el Club América fue eliminado por el Club Deportivo Guadalajara en las semifinales de aquel torneo la directiva del equipo tomó la decisión de reforzarse con un nuevo lateral derecho para la apertura 2023 y tras buscarlo en el fútbol mexicano finalmente eligieron a Kevin Álvarez para esta posición después del buen rendimiento que había tenido con el Club Pachuca que lo llevó incluso a la selección mexicana y a formar parte de la convocatoria del Tri en la Copa del Mundo 2022. La llegada de Kevin Álvarez ha sido una de las más costosas que ha tenido que pagar el Club América, pues diversas fuentes señalan que las águilas tuvieron que pagar alrededor de 10 millones de dólares a Pachuca por este futbolista, que nada más llegar al equipo de Cuapa se hizo con la titularidad en la lateral derecha completando un buen primer torneo, aunque los problemas físicos lo alejaron de disputar la liguilla de la apertura 2023. Para esta clausura 2024 de la Liga MX se esperaba que fuera de confirmación para Kevin Álvarez, pero nuevamente los problemas físicos siguieron golpeando al colimeño, que en las pocas oportunidades que tenía para demostrarse quedaba de ver con su nivel, a tal punto que ha perdido la titularidad en el América y su futuro es desconocido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!